100%, como lo digo, afecta muchísimo la música de un deportista. Y quiero empezar diciendo que hasta el día de hoy Leo por ahí lo va caminando y lo escucho tararear tu canción, así que siéntete orgulloso. ¡Me muero! ¡Hello, hello! Bueno, hoy tenemos de verdad un panel espectacular, muy interesante, como lo ven, lleno de chicos. Un aplauso primero a todos estos talentos de verdad que están hoy acompañándonos. Un gusto para mí presentar a Piso 21 directamente de mi país, de Colombia. También a Guillermo de La Mosca, a ver dónde están los argentinos. Y por supuesto, mis queridísimos talentos, Leo Campana del Inter Miami y de la selección de Ecuador que ayer estaba jugando precisamente y aquí anda. Y por supuesto, Igor Lysnoki del Club América y también seleccionado nacional chileno. Hay americanistas de todos lados. Bueno, antes de empezar este panel tan importante, tan interesante de música y deportes, quiero que saluden al público y que me cuenten cómo se sienten. Por favor, Maestro. Bueno, un gusto, que tengan todos muy buenas tardes. Muy felices de estar acá, gracias Billboard por permitirnos esta comunicación y este debate, este cambio de ideas con respecto a la música y el deporte. Lo primero que quiero decir es que daría absolutamente todo lo que tengo en la vida y todo lo que hice por ser el 9 de San Lorenzo y meter un gol y salir campeón. Y no sé si los deportistas también nos envidian un poco a los cantantes y artistas, pero nosotros, los artistas, por lo menos en mi caso definitivamente, daría mi vida por ser un jugador de fútbol. De verdad. ¡Guau, increíble! ¿Piso? Bueno, buenos días a todos, a los de la prensa, a los invitados. Estamos muy felices de poder estar aquí compartiendo con leyendas de la música, con deportistas y sí, para nosotros también siempre fue como esa admiración hacia los deportistas. Es que uno los ve y uno dice, uy, estos manes pasan muy bueno allá haciendo lo que aman y creo que nosotros tenemos un punto a favor. Nosotros nos podemos ir de peda y nadie nos dice nada. Se tiene que cuidar mucho más. Eso es. Uno se puede despertar con dolor en la rodilla o en el tobillo y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ellos sí. Pero nosotros somos muy futboleros y nos han invitado en muchos países a los estadios, a las canchas y cada vez que entramos es como, ¿qué se sentirá estar aquí en un partido, en un clásico? Pero bueno, cada uno a lo suyo. ¿Chicos? Sí, bueno, agradecer a toda la gente que está acá, a toda la gente de los medios, a todos los chicos acá por sus palabras. Y sí, es mutuo la admiración que nos tienen, que les tenemos ustedes también, al ver cómo pueden controlar a tanta gente en un escenario, la energía que le dan a todas las personas, a nosotros también, que estamos acá, porque la verdad son, influencian muchísimo en un deportista, nos motivan con sus letras, con sus ritmos, con todo lo que hacen. Así que es mutuo el cariño y el respeto que les tenemos hacia todos ustedes. Sí, o sea, acompaño las palabras de Leo. Los que me conocen saben que, o sea, amo el fútbol, es mi pasión, pero yo sí preferiría ser cantante. Sí, sí, vivo con música, sí, claro, vivo con música. Estoy alrededor de muchos amigos que son colegas de ustedes. Incluso hoy en día estoy ahí organizando el Club América, un partido contra cantantes, o sea, realmente me mueve. Ya se van a enterar, pero ya tiramos una primicia. Bueno, chicos, ¿cómo lo decimos? Espero que Piso 21 esté invitado. Ya me dijeron. Póneme a debutar. Póneme a debutar. Voy al arco, voy al arco. Bueno, chicos, definitivamente disciplina, constancia, pasión, es lo que combina también el deporte y la música. Y quiero empezar precisamente con ustedes, Piso, hablando también de esta canción que tienen de fichaje del año, que prácticamente es una canción que combina el deporte y también combinan un poco de todo, de fútbol, de Kingsley. Quiero que me hablen de dónde sale esta canción. Bueno, fichaje del año nace de nuestra pasión por el fútbol también y utilizar un término muy famoso. En los días que lo estábamos escribiendo se estaba hablando mucho del pase de Mbappé y entonces el término fichaje del año estaba en la prensa en todas partes. Y quisimos llevar eso a una historia de amor, a una historia muy piso y decirle, tú fuiste el fichaje del año, pero él te tiene en la banca, él no te pone a jugar nunca. Que también pasa, hay veces en el superfichaje, pero dejan a la estrella en la banca uno o dos años y no le dan el lugar que se merece. Entonces, yo creo que eso solo refleja lo futbolero que somos. Nosotros, a donde vamos, Dani, caen amigos futbolistas a los conciertos con sus familias, con su gente. Y lo que decías un poco ahorita, yo creo que casi todos los colegas, amigos cantantes, tenemos el sueño frustrado de ser futbolistas. Jugamos inferiores, lo intentamos. Y muchos, hay como una admiración mutua, muchos futbolistas quisieran haber sido cantantes o usan la música para en los camerinos. Uno como que los ve muy famosos a ellos y ellos lo ven muy famoso a uno. Es como que algo de ida y vuelta. Y se hace una relación bonita. Hemos podido ser amigos de muchos que eran ídolos y jugadores de selección, jugadores de nuestro país, gracias a la música, gracias a los shows de piso. Y bueno, Fichaje del Año es eso. Fichaje del Año es una canción que va a estar en nuestro álbum, que estrena mañana, además. ¡Ah, estrena mañana! By the way. Juntos una y que demuestra un poquito simplemente lo que tenemos en la cabeza, no solo es música, sino fútbol todo el tiempo. Hablando de esa gran combinación, como lo decías, Pabli, Igor, me tomo el trabajo de preguntarte, tú has sido un pionero y un líder en México, sobre todo con las campañas musicales, con las canciones que te gustan. El Club América ha sido el líder de llevar estas canciones a las finales y todo esto. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegan esas canciones? ¿Cómo se preparan y cómo puedan hacer estos hits? O sea, yo creo que la virtud total es del artista, del cantante. Perdón, es que estuvo ayer justamente la noche un poco larga por estar compartiendo con cantantes. Pero la virtud la tienen totalmente ellos. Creo que muchas veces incluso no se les da el honor o el reconocimiento a un montón de temas que son increíbles. Yo soy el típico que agarra, sacaron un disco y me lo consumo del principio hasta el final, todo el día. Y a veces hay artistas que nunca han sido gran, tenido un gran reconocimiento, pero personalmente me dedico a eso. Y ya que hay público y están ustedes, o sea, de verdad los invitaría porque es un viaje increíble, independiente. Si el cantante es o no reconocido, wow, te juro que lo disfruto. Eso está muy, pero muy interesante. Pero también tenemos a Guille aquí y sobre todo ese gran éxito, Guille, de muchachos que ha sido el himno de la selección argentina, sobre todo de coronarse campeón mundial y también de la Copa América. Me duele un poco decirlo. Porque no vamos a hablar de eso. Y nosotros los colombianos vamos a olvidarnos de ese momento. Estamos a mano. Ayer ganamos los dos, que es lo importante. Estamos a mano, estamos a mano. Pero Guille, esto fue un éxito rotundo. Yo me acuerdo que Catarlo cantaba. Cuéntanos cómo nace también esta idea y cómo conectan también con los jugadores esta canción que conectó a todo un país. Nosotros venimos, por suerte, con nuestra música muy pegada con el fútbol. Te puedo hablar del Real Madrid en el año 2000, cantando Yo te quiero dar. Yo te quiero dar es una canción nuestra. No sé si la recuerdan. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Bueno, tengo una anécdota que en el año 2000, la temporada 99-2000, la gana el Deportivo La Coruña, por única vez gana la liga, por primera y única vez. Y había tres jugadores argentinos. Uno de ellos era Scaloni. Y sale campeón y la hinchada, lo pueden chequear porque está en YouTube, la hinchada del Deportivo La Coruña cantaba Yo te quiero dar. Así que hace bastante tiempo, te decía, el Real Madrid y cantaba el Atleti, cantaba una versión de Muchachos también. De Muchachos, hoy viajamos juntos otra vez, enamorado de la Atleti. No lo pueden entender. Pero lo que pasó con el Mundial fue algo realmente mágico. Nuestra canción que es Muchachos, que es del año 2003. Un desconocido, un profesor de historia que se llama Fernando Romero, hincha de Racing, hace una letra, la canta en un reportaje, Leo Messi la escucha, los chicos de la selección la empiezan a cantar después que ganaron la finalísima con Italia en Wembley. Y la canción se viralizó y nosotros decidimos grabarla, por supuesto respetando los derechos de autor de quien hizo la letra. Somos muy buenos amigos, ahora te imaginás. Y lo demás fue el fútbol, fue la gente, fueron los siete partidos, el primero perdido y los otros seis ganados o por penales. Y se alinearon los astros y se produjo un gran eclipse que nos llevó hasta ese momento. Y creo que esa canción va a estar relacionada con los momentos más felices de la vida de los argentinos y también de todos los hinchas de esa hermosa persona que es Lionel Messi. Creo que todos, más allá de tu nacionalidad, queríamos que esa bella persona se retire del fútbol cumpliendo su sueño más grande que era siendo campeón con la selección argentina. Y nuestra canción humildemente forma parte de la banda de sonido de esa miniserie de la última temporada, ¿no? Así que estamos... A ti también te sacaron campeón de la Copa del Mundo con eso. Sí, yo realmente no la pasé bien. ¿En serio? No, no. Mucho trabajo. Porque viste que en la Argentina somos todos muy como cabuleros. ¿Qué es cabulero? Que si trae mala suerte. Ah, ok. Y empezamos perdiendo. Entonces los haters escribían, no la canten más, que ese pelado trae mala suerte. Decían que era la cábala. Decían para hacer, ¿por qué la grabamos? Y bueno, después el mundo se enderezó y cada partido era... Era como que estábamos jugando también nosotros. Y a veces teníamos shows. Después, me acuerdo con Holanda, que fue por penales, teníamos un show en Misiones, en Posadas. La plaza de la ciudad llena de gente. Y terminaba el partido y salíamos a tocar. Y se perdemos. ¿De qué nos disfrazamos? La gente va a estar así. Todos los días era una apuesta distinta. Y bueno, pero al final fue feliz y es un regalo que nos ha hecho la vida. Me ha hecho muchos regalos la vida, con la música y el fútbol. Ay, dejame que lo cuente porque es algo muy importante en mi vida. El 13 de agosto del año 2014, San Lorenzo Almagro, que es uno de los grandes equipos de Argentina, gana por primera y única vez la Copa Libertadores de América. Y la hinchada canta una canción de La Mosca que dice Dale San Loren, queremos la copa. La hinchada está loca, ciclón, quiero verte campeón. Yo te voy a alentar como todos los años. Bueno, yo estaba en la cancha y yo pensé que era lo máximo que Dios me había regalado. Bueno, me tenía reservado, a mí, a todos mis compañeros de banda, ¿no? Nos tenía reservado la alegría del Mundial de Qatar. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Es una frase que es así. Muchísimas gracias por la oportunidad de contárselo a los muchachos y a todos ustedes. Gracias. Y, qué sé yo, no sé. Gracias. Muy increíbles estas experiencias. Y, precisamente, hablamos, Leo, de un amigo tuyo, de Leo Messi. Y también quiero que conectemos esta parte de la música, de cómo se prepara, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que escucha música o si la tienen como en un playlist, si tienen un playlist especial. Si de verdad vienen como, como decía Igor ahorita, vienen como ya en el ADN de ustedes o cómo lo ven. Sí, no, 100%, como lo digo. Afecta muchísimo la música a un deportista. Y quiero empezar diciendo que hasta el día de hoy Leo por ahí lo va caminando y lo escucho tararear tu canción. Así que, siéntete. ¡Me muero! Siempre, siempre. Todo el mundo la canta. Yo creo que no solo le llegaste a los argentinos, sino que fue un ícono para todo el mundo. Y creo que, de cierta manera, en algún momento todos la llegamos a cantar. Así que te felicito. Muchas gracias. Y sí, 100%. La música en un deportista, en un futbolista, yo creo que es todo. Te genera motivación, te genera dopamina, te genera muchísimas cosas que te hacen tener un mejor rendimiento dentro de la cancha. Y sí, 100%. O sea, de mi parte también. Yo vivo con música, al igual que Igor. Entreno 40 minutos acá. Voy en el carro, voy con música, llego, el camionero estoy con música, termino de entrenar, para mañana me pongo música, de regreso también. Así que, son parte de nosotros, yo creo de todas las personas. Y juega un rol sumamente importante en el humor, yo creo, de cada uno. Piso, hablemos también de que ya nos contaron la primicia de que mañana sale su nuevo álbum. ¿Vamos a tener más sorpresas de algo deportivo? Cuéntenos, cuéntenos un poquito más. Bueno, yo creo que la idea es que se dejen sorprender por Piso 21. Esa es la idea, que mañana escuchen todo el álbum, que se lo disfruten de la primera canción hasta la última. Tenemos 10 canciones nuevas. Todo el álbum lo hicimos con Icon, con Icon Music. Parceros que siempre le han aportado a Piso 21. Dos productores como John y Rolo, que siempre estuvieron ahí al tanto de la letra de Piso 21, de todos los sonidos. Nosotros también estuvimos detrás de las letras. Y la verdad que muy agradecido con todo el equipo, todo el equipo de poder realizar todo este álbum. Llevamos aproximadamente un año haciendo todo este álbum. Y nada, muy felices, muy felices. Es 2.1. Es un álbum de renovación, es un álbum de evolución para Piso 21. Van a ver que hay música que refresca, hay música también para dedicar, hay canciones para perrear en una discoteca. Entonces tenemos un poco de todo y eso es lo bueno de Piso 21, que tiene mucha música para darle al mundo y diferentes sonidos. Y ojalá, ojalá. ¿Se la tienen que llevar para los camerinos? Uy, sí, sí. Seguro, seguro que sí. Una vez cerrando campaña aquí. Eso sale como sin planearlo. Nosotros tuvimos la gran fortuna también de estar, creo que es tu equipo favorito, San Lorenzo. Claro. Bueno, Me Llamas, una canción muy, muy fuerte nuestra a la que leemos demasiado estuvo también en la barra. ¿Cómo es que se llama? Escuela de Tablones. Escuela de Tablones. En una barra de San Lorenzo, después la hizo Tigres, Rosario Central. Hay una canción de nosotros que la han versionado varias barras. Es que yo creo que cuando se junta el fútbol y la música, cuando se logra romper esas dos pasiones, ha pasado todo el tiempo. Nos pasó a nosotros con Me Llamas, pasó con la Copa de la Vida, pasó con Muchachos, pasó con Shakira. O sea, con Ryan Castro ahorita en Colombia. O sea, cuando uno logra, son las dos pasiones más grandes para un latino. Y cuando se logra romper esas dos barreras, yo creo que ahí Seu Tupego también empezó pegada por los futbolistas. Entonces, yo creo que cuando uno logra eso, la rompe. Entonces, muchachos, ustedes mañana, Camerino. De la 1 a la 14. No importa, escojan la que quieran, pero escojan alguna. Me encanta que seguimos hablando de esa unión de la música y el deporte. Y precisamente hablando de música y deporte, Igor nos va a contar sobre una gran iniciativa y un proyecto que van a tener en noviembre en México. Así que, Igor, ¿te escuchamos? Sí, o sea, tiene que ver justamente con todo esto. Antes, quería decir sobre la mezcla de cuando sale un tema y los futbolistas lo bailan. O sea, nosotros ahí tenemos nuestro grupito. Y de repente puede parecer algo preparado. Hermano, te lo prometo, es genuino. O sea, a nosotros lo que nos mueve es lo que sale. Y después también hay que reconocer, como nosotros nos equivocamos en la cancha, nos gustaría que acertaran más canciones también. Pero es totalmente genuino y cuando está la canción buena, pues sale el baile. Y con respecto a lo que decías, honestamente no puedo dar mucha información. Pero si es algo, escucho a unos americanistas por ahí. Yo ahora estoy lesionado. Entonces, me dio el tiempo de poder organizar un eventillo. Me apoyaron por mi situación en ese sentido. Y literal, mezclamos ahí el fútbol con la música. Estaba confirmadísimo. ¡Ah, que no puedo hablar! O sea, me van a matar. Sí, pero por supuesto que están... Ya, ya cuentan todos, por favor. ¿Quién va a estar? ¿Quiénes vamos a estar? ¿Quién más va a estar aparte de piso? La pregunta es, ¿quién va a estar en México? Esa es la pregunta. Noviembre. ¿Está en México? ¿Cómo va a estar en México también? ¿Cómo va a estar en México? Claro, Guille también, todos. Pero vamos. Y ahí ahora que cerramos. Muy bien. Ya hay que irse o va, cómo no. Necesitamos que cante la canción. ¡Oh! Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Aquí está la galería. Ya ganamos la tercera. Ya somos campeón. No, muchas gracias. Muchas gracias a todas las... Hay una cosa que nos diferencia, que está a favor de los artistas, ¿no? Que nosotros salimos a hacer nuestro arte, a tocar, y nunca perdemos. Nunca tenemos la posibilidad de perder como tienen ustedes, que salen a ganar, perder o empatar. Nosotros siempre el público está de nuestro lado porque nos va a ver. O sea, esa es una gran ventaja que tenemos los artistas por sobre los futbolistas, que ellos corren el riesgo de adelante de su gente salir derrotados. Es muy difícil que, a menos que cante Superman, empiece a desafinar todo el tiempo, que se equivoque el baterista, ¿no? Y hagamos una... Pero es mucho más heroico, es mucho más heroico lo del deporte porque está la posibilidad de perder. En cambio, nosotros los artistas no, siempre contamos con la piedad del público y con el apoyo del público. Esa es una diferencia a marcar. Bueno, pero al final del día, como decíamos todos y como yo creo que estamos llegando a la conclusión del panel, es que la música siempre va a tener una excelente conexión sobre todo con los deportistas y con todo el mundo. O sea, la música es capaz. Ahorita hablábamos también de una canción de Ryan Castro, colombiana, que a nosotros nos unió. Y no solamente a los colombianos. Yo veía que los argentinos en la final de la Copa América, la cantaban de burla, pero la cantaban. O sea, se la sabían. Le cambiaron la versión un poco. Se la sabían. Un poquito le cambiaron la versión. Nos pasó algo bastante dramático, que terminó muy bien. Nosotros habíamos vendido, habíamos programado una gira por Colombia y teníamos un viernes a la noche el Campín y un sábado a la noche Cali. Pero ese viernes y sábado a la noche se convirtieron en el fin de semana previo, la noche previa a la final. Y yo le decía a Santiago, el manager, le digo, como viene la llave, podemos llegar a jugar la final con Colombia el domingo y el sábado a la noche, estamos tocando allá y el viernes. Por suerte, el show... Fue antes. Sí, no, la noche. Por suerte fue antes. No, y miramos el partido en el aeropuerto. Y cuando el avión despegó, fue cuando se jugó el alargue, así que no sabíamos... Hasta que el piloto no nos informó que nos enteramos en el vuelo. De cualquier manera, le pedimos permiso a la gente para cantar muchachos, salimos al escenario con las dos camisetas y simplemente dijimos, bueno, mañana juega la final los dos mejores equipos de América, esperemos que gane el que lo merezca, tuvimos la suerte de ganarlo, pero bueno, ahora con el partido del otro día quedamos a mano. Eso pasa mucho. Bueno, quiero agradecer al público colombiano el respeto y la complicidad de haber vivido esa noche previa con una banda argentina cantando muchachos y siendo cómplices de la previa de uno de los momentos más importantes del fútbol latinoamericano, que habíamos jugado la primer final con Colombia, así que impresionante. Gracias, muchachos. Bueno, pero es que la cuestión entre el fútbol y la música es de amores y odios. O sea, nuestros seguidores saben de qué equipo somos fanáticos, somos hinchas, pero creo que el escenario hay que neutralizarlo porque la gente muchas veces no lo recibe de esa manera. Yo puedo salir con una camiseta del Medellín y a la gente no le importa y simplemente pueden chiflar porque no son hinchas del Medellín. Entonces, a uno le toca hacer lo que hicieron ustedes de ser muy, muy equitativos y si hay una del Medellín hay que sacar una del nacional y por países. Nosotros, cada vez que llegamos a un país nos regalan camisetas, pero de la selección. Cuando llegan como con camisetas de un club específico, no siempre salimos al escenario con ese club, a no ser que sea el club de la ciudad. Que sea el único. Sí, que solamente haya un equipo en esa ciudad, pero cuando hay dos decimos no, no se puede. A no ser que haya sido el que nos contrató. Ok. Buen punto. También ha pasado. Sí, nos ha pasado. Claro, hemos tocado nosotros en el universitario, hemos tocado. Claro. Nos han invitado para la presentación de los equipos de primera. Pero también quería preguntarles, en todo esto de la música hemos hablado de cantar y todo, pero también es importante todo el tema del baile. Porque acompañado a esto, y esto se lo voy a preguntar a Leo. Leo, todo esto viene también acompañado del baile. Y te lo pregunto a ti, porque yo sé que tú no eres tan bailarín en la cancha cuando haces los goles. Pero, ¿cómo ves como esta parte de cuando llegan y hacen un gol y se ponen a bailar? En el caso, nosotros tenemos un amigo de Brian Rodríguez, de Igor, que hacían el pasito de ando con el Club América. Y en el caso de ustedes, que también los argentinos bailan y todo. ¿Tú cómo lo ves, Leo? Yo te veo que... Que baile. Cuando empezaste a hablar, pensé que me ibas a decir eso. Y ahora me puse nervioso. ¿Tú qué bailas tanto, Leo? Todos queremos ver. En las noches sí, pero ahorita no. Pero no, como te digo, Dani, siempre yo creo que la música genera felicidad, genera esa conexión con la gente. Y el hecho de tú hacer un gol no es mi caso. Porque la verdad, como te digo, en las noches sí, pero medio de un partido, ahorita en la mañana, como que falta algo para soltarme un poquito. Pero sí, muchos jugadores después de hacer un gol o a diario están bailando porque, como te digo, generan felicidad, generan esa conexión con la gente. Y es eso, al final del día, ¿no? Es dar la gente un show como los artistas al final del día. Por ahí la gente se olvida que somos seres humanos también, que nos podemos divertir. Ah, ustedes son seres humanos. Menos ídolos. Menos Messi, después del resto de... No, igual lo mismo con Igor también, que vimos también toda esta campaña que tuvo la América con el paso de Brian, que realmente el paso empezó en lo que tienen ustedes de La Trisecta. Sí. Tenemos un stream y se llama La Trisecta. Pusimos ahí un temita y, como dice el Leo, jugueteando. Salió un paso, o sea, cerró el ojo, me acuerdo, el rayo. Y empieza así como, ¿qué hago? En vivo. O sea, un montón de gente y pasa, suelta el paso, y se suelta, y se suelta. Y se viralizó, se viralizó la canción. Llegábamos a un restaurante, nos ponían la canción. Llegábamos al antro, nos ponían la canción, íbamos acá a la canción. Hasta que un día, porque siempre dijimos, vamos a meter un gol y la celebramos bailando. Te juro, o sea, pasó lo que tú dices. No podíamos meter gol, no metía gol ninguno de nosotros. No metía gol ninguno a los tres. Llegó un día, te juro que hasta Kevin, que es lateral derecho del equipo, dijo, voy a patear el penal yo. Pero, o sea, finalmente el lateral no patea, el penal es el nueve. Hasta que llegó el día, bueno, fue justamente en Estados Unidos, en, no sé si la Leaks Cup, ¿qué torneo fue? Conca Champions. Champions. Metimos el gol y fue un, o sea, no soltamos y... Haciendo abajo. Entonces, es lindo, es lindo mezclar estos mundos. Wow, me encanta estar aquí, de verdad, gracias. No, gracias a ustedes. Con esto llegamos al final del panel. De verdad, quiero pedir un fuerte aplauso para todos estos deportistas, cantantes, que nos acompañan. Claro, un cierre, un cierre, por favor. Estamos presentando también nuestro disco el día 18, de octubre a la cero hora. Por supuesto, incluyen muchachos, le pusimos muchachos porque fue lo más fuerte que nos pasó este año, es un disco de grandes éxitos con artistas como Gilberto Santa Rosa, los auténticos decadentes, los pericos, un montón de bandas y artistas argentinos e internacionales. Así que, muchas gracias por estar acá, ha sido un placer. A ustedes. Y la música siempre presente. Y mañana, por favor. Gracias. Mañana el álbum de piso. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 3.1. 5.1. 6.1. 7.1. Gracias.